IMAGINE ESTAR CONTIGO EN EL LUGAR DE SIEMPRE PERO ESTABAS SOLO IMAGINE VOLAR CONTIGO HACIA LAS ESTRELLAS ITANA MÍA, ITANA MÍA, ITANA MÍA Y es que en el negro de tus ojos lo veía que algún día yo sin ti me quedaría mientras tu pelo blanca tu sonrisa ITANA MÍA, ITANA MÍA Solo te pido que no morrías por fuiste salgo, te entendés para mí que ni el sol ni la luna te igualaría ITANA MÍA, ITANA MÍA ITANA MÍA, ITANA MÍA